Hola, en este vídeo vamos a ver AWS SAM para crear API Gateways y landas y asociarlos obviamente. Y estamos parados aquí dentro de la carpeta AWS SAM Lambda dentro de integración con landas de la carpeta del proyecto. Y aquí vamos a encontrar un template. Este template tiene 27 líneas que hacen todo lo que queremos hacer. Acá solo estamos declarando un API Gateway y le estamos diciendo que tenga un state llamado staging y un landa que va asociado con esta carpeta que está aquí de Hello World en donde hay una función de Python llamada landa handle que simplemente va a ser una respuesta 200 con un event que viene desde el API Gateway. Todo lo que le pase el API Gateway, él lo va a devolver. Súper simple. Ahora lo que quiero que te des cuenta que es con estas 27 líneas, si viste el vídeo pasado, estamos haciendo todo lo que estábamos haciendo en aquel gran template de CloudFormation. Estas 130 y pico de líneas la estamos haciendo súper pequeña. Es más, creo que hasta podría estar haciendo otras cosas. Ahorita vamos a revisar. Si yo ejecuto esto con SAM Deploy, él va a estar creando un API Gateway, su staging, su recurso, su método, un landa y va a estar haciendo también el permiso. Si queremos comprobar cuáles son todos los elementos que se están haciendo, hay que buscar este stack de CloudFormation que genera nuestro proyecto al ser deployado y en la parte de resource vamos a ver todo lo que se está creando. Se está creando el API completo, el API Gateway, el deployment, el stages, la función, el permiso que le da a la función sobre el resapi y un role. Este role, si lo abrimos, va a tener un permiso de landa-basis-execution que lo que va a permitir es escribir dentro de AWS CloudWatch. Log. ¿Ok? Le va a permitir al landa escribir el log. Todo esto se hizo con estas líneas. ¿Ok? Ese es el poder de AWS SAM. Ahora, ¿cómo yo ubiqué ese stack allá en nuestra cónsola de AWS? Al ejecutar SAM Deploy se nos genera una especie de informe y en ese informe podemos conseguir el stack name al cual está asociado este deployment. Y con este nombre puedo ir a CloudFormation y acá buscar ese nombre que está dentro de aquel informe. Con eso ya podríamos ver todo lo que está pasando acá. Ahora, si queremos probar ese API Gateway tenemos que ir a la cónsola justo aquí, darle clic a ese ícono, o a ese link, perdón, y ir al recurso de hello, darle test y vamos a ver la respuesta. Si vemos es un 200 y tiene todo lo que habíamos dicho, que todo lo que se tomara del API Gateway lo iba a pasar al even y del even lo iba a regresar. Y se le iba a regresar a quien estuviera solicitando la petición. Con esto acabamos de ver como 27 líneas de SAM tienen por detrás un montón de código extra que se va a estar generando de manera automática para poder satisfacer la idea de crear un API Gateway asociando un Lambda con unos recursos. En el siguiente video vamos a estar viendo más o menos lo mismo, pero con serverless framework.